El color de tus ojos despertó mi interés, y hoy solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizá me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido roba mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y eso es toda la verdad, me siento emocionado. No sé si te ha pasado, que si pudiera te viera, de lunes a domingo sin parar. Esto que siento, no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé, que de ti me enamoré.